La nostalgia me golpea Tu hogar te espera aquí Aquí, aquí está tu tierra Aquí, aquí está tu raíz Aquí, donde las flores le cantan al sol Y las montañas se bañan de luz Donde la gente baila, porque si El paraíso debe ser aquí Donde las flores le cantan al sol Y las estrellas te llenan de luz El arco iris te trae hasta aquí Donde los mares nacen del amor Aquí, aquí El paraíso debe ser aquí No sabes cuánto anhelo poder ya regresar El sabor de mi tierra que no tiene nada igual Bien me lo dijo mamá el día en que salí No importa donde vayas Tu hogar te espera aquí Aquí, aquí está tu tierra Aquí, aquí está tu raíz Aquí, donde las flores le cantan al sol Y las montañas se bañan de luz Donde la gente baila, porque si El paraíso debe ser aquí Donde las flores le cantan al sol Y las estrellas se llenan de luz Y las estrellas se llenan de luz El arco iris te trae hasta aquí Donde los mares nacen del amor Aquí, aquí Aquí, aquí El paraíso debe ser aquí Aquí, aquí El paraíso debe ser aquí Donde la gente baila, porque si La gente baila, porque si Aquí, aquí El paraíso debe ser aquí Y las estrellas se llenando alegras El paraíso debe ser aquí Que el paraíso debe ser aquí Gracias.